Bien, pues muy buenos días y gracias por asistir a esta convocatoria de medios donde os vamos a contar que el equipo de gobierno en el pleno que se celebra la mañana llevaremos la aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento de Fuenlabrada y queríamos contar a la ciudadanía en qué van a consistir estos presupuestos. Un proyecto de presupuestos que va a contemplar 221 millones de euros para el año 2024 y que va a tener como pilares fundamentales lo que siempre ha sido para el gobierno socialista y para el gobierno progresista de la ciudad importante. En una ciudad de trabajadores y trabajadoras lo fundamental es que sigamos centrándonos en las familias, que sigamos desarrollando económicamente la ciudad y que continuemos también en esa línea de regeneración urbana que cogimos, esa línea que cogimos hace ya unos años en la que también vamos a acompañar a lo largo de estas cuentas públicas. Deciros que va a haber en estas cuentas que presentamos, en estos tres pilares que para nosotros como equipo de gobierno son fundamentales, hemos contemplado también unos ingresos que aunque no hemos hecho aprobación de la modificación, antes lo explicaba bien, tenemos una conversación con el teniente alcalde de Hacienda, no hemos hecho aprobación de modificación porque no hemos modificado, lo cual significa congelación de los impuestos municipales, lo cual significa no afectar ese incremento del IPC del 5% a los impuestos del municipio. Con lo cual yo creo que los grandes titulares, si me permiten, es congelación de impuestos municipales, un presupuesto ambicioso de 221 millones de euros, el mayor presupuesto aprobado en la ciudad y que va a convertir y va a seguir convirtiendo y transformando a la ciudad en un referente en cuanto a la protección de derechos de la ciudadanía se refiere. Luego, posteriormente, Paco Paloma entrará más al detalle de los números, pero sí que las líneas estratégicas de lo que supone estos presupuestos, es la protección, decía antes, de las familias, siguiendo y manteniendo esa protección de derechos de la ciudadanía, nos parece fundamental, es característico de nuestra ciudad, por ejemplo, las ayudas a la educación, seguir manteniendo, incluso, bueno, pues teniendo en consideración esas ayudas a los estudiantes, a los chicos y a las chicas de nuestra ciudad, que para nosotros es fundamental, esa protección de los servicios sociales, en definitiva, todas las políticas que tienen que ver con el ámbito social, jóvenes, accesibilidad a la vivienda, mayores, importantísimo en este año 2024, también vamos a contemplar como un objetivo fundamental y decía que también unido a ese desarrollo económico que para nosotros es tan importante. Hace poco, en el año 2023, hemos hecho la inauguración de ese centro comercial en la zona de la calle Móstoles, saben también que yo le hablo del triángulo de la inversión privada en la Comunidad de Madrid, con ese futuro que ya ven las obras en la antigua parcela de Coca-Cola, esa implantación de ese centro de datos, uno de los centros de datos más grandes a nivel de la Unión Europea, y como decía, desarrollo económico, familias y por último la transformación de la ciudad. Estamos inmersos, y decía que habíamos cogido hace unos años esa senda de transformación vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible, a la Agenda 2030, donde nos hemos convertido en un municipio referencia no solamente para el Ministerio, sino también para la Unión Europea, donde eso se ha traducido en casi acceder a 40 millones de euros de financiación europea que va a venir a la ciudad. Esto conlleva, evidentemente, transformación para la ciudad, pero mucho esfuerzo de gestión en las delegaciones correspondientes, porque hay que gestionar muchísimo dinero destinado a la inversión. Si a esto le sumamos los 17 millones y medio aproximadamente de inversión directa en este año por parte del Ayuntamiento de Fue labrada, pues significa que vamos a estar en un año, en el 2024, que va a significar una transformación muy importante. Estamos viendo que será el año en el que se finalicen las obras de ese nuevo parque ferial. Es el año donde se pone en marcha todo lo que tiene que ver con el paseo del tren, pero esa pasarela que tiene que conectar los dos lados de la ciudad, o seguiremos transformando el distrito centro como era un compromiso de legislatura. En definitiva, y termino y remarco, porque creo que son los tres puntos más importantes, congelación de impuestos municipales, ayuda, los tres objetivos fundamentales, familias, desarrollo económico y regeneración de ciudad, y por último, seguir siendo una de las ciudades con mayor inversión de la Unión Europea que hay a ese nivel. Estamos hablando de unas cuantías lo suficientemente importantes y eso es porque se va a hacer el trabajo bien, estoy convencido, pero se ha hecho un trabajo previo y hemos estado preparados para poder conseguir esas líneas de financiación que tan complejas son y que, bueno, pues que el Ayuntamiento vuelva a repetir que ha tenido la accesibilidad a esos 40 millones de euros. Yo le paso la palabra a Paco Paloma para que entre y desgrane más en profundidad los números de las cuentas del 2024 y si posteriormente tenéis algún tipo de pregunta, pues encantados de contestaros. Muchas gracias, alcalde. Efectivamente nos encontramos, como ha dicho el alcalde, con unos presupuestos para 2024 que están a la altura del momento. Si pusiéramos unas notas características, estos presupuestos son realistas, son prudentes y son fieles a toda esta senda emprendida en los últimos años para la modernización, la transformación y la prosperidad de Fuenlabrada. En este sentido, especialmente remarcar esa coherencia con los que entendemos son los que garantizan la excelencia en la calidad de los servicios públicos municipales y que además sigue avanzando los compromisos con esas fuertes inversiones en la transformación urbana de la ciudad, el apoyo a la economía local y la potente agenda social a la que se ha referido el alcalde y que yo con las cifras atenderé. Hay una cuestión importante que ha variado respecto al resto de ejercicios precedentes. Creo que todos somos conscientes del escenario que supuso la pandemia, de cómo desde Bruselas y desde el Ministerio de Hacienda se desactivó lo que se conocen como las reglas fiscales, unas constricciones que iban operando hasta entonces. Ha anunciado Bruselas para 2024 la aplicación de estas reglas fiscales y lógicamente esto ha supuesto tener en consideración este cambio de escenario y estos presupuestos cuentan con un criterio de prudencia y de planificación a medio plazo con este nuevo cambio de escenario. Pero para eso se ha enfrentado lógicamente en la elaboración de estos presupuestos anuales para 2024 pues con el aval de tener históricamente y tradicionalmente unas cuentas saneadas, una contención en la deuda pública que ha permitido que podamos presentar un presupuesto nivelado, un presupuesto equilibrado. Eso se traduce lógicamente en voluntad política de cumplir con un récord histórico, refería nuestro alcalde, 221 millones. Se trata de un crecimiento de prácticamente un 1,95, un 2% respecto al del ejercicio anterior. Esto supone un ejercicio de contención y de prudencia respecto a los crecimientos consolidados en los últimos años especialmente por la crisis de la pandemia, la situación de crisis energética y la situación económica básicamente internacional. Esto se trataba en definitiva de seguir manteniendo un presupuesto expansivo pero pensando también en el medio y largo plazo. Las dos grandes cifras de referencia, esos 221 millones, pero también recordar que no solamente es que se estén incorporando en el anexo de inversiones 17.700.000 euros dedicados a nuevas inversiones o a apuntalar inversiones que ya están en marcha. Estamos hablando de esa movilización de prácticamente 91 millones de euros para financiar obras singulares de mantenimiento de la ciudad, de modernización urbana y de transición ecológica. Y ahí es donde se incardinan esa exitosa captación y ahora gestión de fondos de la Unión Europea que permiten el poder estar situando a Fue Labrada en un punto de referencia entre los grandes municipios de España. Brevemente lo ha explicado nuestro alcalde, a nivel de tributación, efectivamente por la vía de ingresos, la opción que ha tomado el equipo de gobierno es congelar los tributos. Esto nos parece una medida donde la política fiscal deviene en política social, en la medida en que consolida las bajadas progresivas que se habían hecho en ejercicios precedentes y además en este caso no se repercute a los vecinos y vecinas el alza de precios y el alza del coste de la vida. Básicamente, por recordar, se trata de seguir manteniendo en ese ranking de índice de competitividad fiscal local a Fue Labrada en uno de los mejores de toda España y de la Comunidad de Madrid, particularmente en el IBI urbano que ha supuesto un ahorro acumulado de más de 21 millones de euros para los vecinos y vecinas, recordando cuando hablamos del IBI que es prácticamente el 100% de las viviendas y el 99% de los locales comerciales de la ciudad, la bajada del 5% en el impuesto de vehículos, la progresividad teniendo en consideración las bonificaciones en el IBI para las familias numerosas, la fiscalidad verde con el máximo legal en las bonificaciones para los vehículos no contaminantes o la instalación de placas solares en el IBI, la bonificación, por supuesto, en el 5% por adherirse a los planes personalizados. Y es importante remarcar esto porque junto con ello, en ningún caso se ha mermado, todo lo contrario, se mantienen firmes los cimientos de todas las políticas de inversión social y de inversión productiva en la ciudad. Para entrar en cifras me gustaría hacer una comparativa a consideración para los vecinos y para los medios. Este presupuesto consolida el crecimiento desde la pasada legislatura de un 21,83% del presupuesto. Particularmente me gustaría hacer referencia a cómo se pueden destacar la consolidación de partidas en seguridad ciudadana, un 25%, servicios sociales y promoción social, un 20%, 14% en las políticas educativas, alcanzando unas cifras incomparables en comparación con otros, como digo, con otros municipios, un 19% en cultura, el doble para políticas de apoyo al comercio, la PYME o en políticas de urbanismo y vivienda, un 40% para transporte público y un 16% en infraestructuras. Saber que con este presupuesto se garantiza esa necesidad de que nadie se quede atrás y contar con la intervención pública, con la intervención de su ayuntamiento para proteger a las familias de clase trabajadora. Quiero ir sin ánimo de esa hostividad haciendo un desglose de partidas de diferentes delegaciones para hacernos una composición del lugar. En particular, esos 20 millones que alcanzan los programas de protección social. Me gustaría especialmente referir las 12.000 familias y el servicio de intervención específico para personas en situación de vulnerabilidad, con 4.600.000 euros. La Concejalía de Mayores, que ha experimentado a lo largo del último lustro un crecimiento de un 36% con los programas de apoyo transversal a las personas mayores por 6.250.000 euros. O la ayuda a domicilio, 2.500.000 euros. Sabiendo que uno de cada tres euros en este ayuntamiento se destina a un servicio que debería ser la Comunidad de Madrid quien la consignase. El Fondo de Protección a la Infancia, 1.250.000 euros. Para evitar y estar al quite que la Comunidad de Madrid pueda retirar las becas de comedor a las familias perceptoras del ingreso mínimo vital. Es decir, el ayuntamiento pone en carga recursos ante la incomparecencia de la Comunidad de Madrid. En educación, ajustando esos elevadores sociales, refería un 5% de todo el presupuesto del ayuntamiento se dedica a políticas educativas. Estamos hablando de Fueninglis, con medio millón de euros. Ayudas de libros de texto, 1.300.000. Las Universi Ayudas, 620.000 euros. Todos los proyectos de innovación urbana. El apoyo a las escuelas infantiles, con 3.360.000. O los programas de conciliación y apoyo a las familias tan importantes que crecen un 15% como el amanecer y el atardecer. Las políticas de feminismo y diversidad, con 2.455.000, siguen manteniendo las banderas en alto de políticas de apoyo y movilización en recursos por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, recursos para la protección de las mujeres y lucha contra la violencia de género, la atención a la mujer prostituida, el apoyo al Consejo Local de la Mujer y también en el marco de las políticas de la diversidad, la prevención juvenil contra el machismo y la LGTBIfobia. Especial referencia, y estamos a puertas ya con la Navidad, ya huele y se suena a los cascabeles de la Navidad, pues eso se hace también en un disfrute, en una consideración del disfrute de la ciudad, 31 millones, casi 32 millones en el área de Ciudad Viva, para entender esa apuesta en políticas de cultura, 17.055.000, prácticamente un 8% del total del presupuesto, o los programas de deportes con 14 millones, casi un 6,35%. Juventud se sostiene con 4 millones de euros en la concejalía, para las fuentes y colonias, también las inclusivas, el programa fue en la Actívate, fue en la Joven, los programas y apoyos al Consejo de la Juventud y a Casa de la Música, así como programas transversales en otras delegaciones, como Educadores de Calle y Mediación Juvenil, y ahí especialmente referir el apoyo al tercer sector y a las entidades, con 4 millones, más de 4 millones, que se hacen para programas conveniados de subvenciones nominativas a las entidades. Especial detención en desarrollo económico y apoyo a la industria, donde las políticas de fomento para el empleo han consolidado un 8%, y para la PYME se han multiplicado por 2, incremento en un 12% hasta los 600.000 euros para apoyo directo a transferencias a las entidades empresariales e industriales de la ciudad, y la capacidad de financiar programas de empleo y emprendimiento a través del CIFE, con 3.800.000 euros. Asimismo, clave también la importancia de una dotación de crecimiento de un 25% en la consignación presupuestaria para la Concejalía de Innovación, para Informática, para toda esa parte de transformación de la administración electrónica y la atención al ciudadano. En vivienda, me gustaría detenerme en algo que ya conocéis, que los medios conocen perfectamente. Ese éxito fue labreño con el proyecto SHER de viviendas para mayores y también para jóvenes. Consignamos en el anexo de inversiones 3 millones, pero sabemos que es un programa que prácticamente va a alcanzar en diferentes ejercicios los 6 millones de euros. Ya se explicó y hay que recordar como ejemplo ese éxito, ese éxito colectivo y ese éxito de la ciudad. Pero además se sigue manteniendo un sostén con el programa de ayudas a la vivienda de 600.000 euros a través del Instituto de la Vivienda y de la Delegación de Urbanismo y la partida en medio millón de euros de subvenciones a la eficiencia energética y de accesibilidad en las viviendas. Podría seguir extendiéndome en lo que son todas las partidas de gasto corriente, pero para ir finalizando, me gustaría además centrarme en particular en ese anexo de inversiones que incorporamos. En este caso, recordar que siempre correlacionan los presupuestos con hojas de ruta. Y la hoja de ruta, la conocéis todos y todas, es la Agenda Urbana Fuenlabrada 2030. Cuando estamos hablando del anexo de inversiones, contemplamos no solamente los diferentes ejercicios que hay en la obra del Parque del Ferial, del potente pulmón verde y referencial, estamos hablando de la incorporación también del mobiliario urbano, prácticamente un millón, casi dos millones de euros en el anexo de inversiones. Por supuesto, en la instalación para el campo de fútbol del Fernando Torres, un millón trescientos mil, acuerdos para el mantenimiento y para la reforma en la obra civil, en el acuerdo marco de tres millones, rehabilitación de plazas públicas y fuentes públicas, dos millones doscientos cincuenta mil o programas de eficiencia energética, un millón cien mil. Particularmente con las zonas de bajas emisiones, tanto en el proyecto de la plataforma peatonal en el ferrocarril, la electrificación de la flota de autobuses, quince autobuses, en un modelo único, inédito y muy potente en nuestra ciudad. Ahora, estamos hablando de siete millones de fondos europeos, trece millones en un total de ejercicio plurianual. O para la zona de itinerarios peatonales y mejora de accesibilidad, la intermodalidad con bicicletas y aparcabicis, estamos hablando de tres millones ochocientos mil en el anexo de inversiones, de un total de proyectos de once millones y medio. Educación con obras en colegios, un millón trescientos mil. Salud pública y seguridad ciudadana, un millón trescientos cincuenta mil. Programas de inversiones en juventud, cultura y deportes, como rehabilitación de polideportivos, instalaciones para jóvenes e infraestructuras culturales, de arte urbano y fondos bibliográficos, dos millones y medio. Mayores y bienestar social con la renovación de los centros de día y vivienda y centros sociales, por un montante de más de tres millones y medio. Y como decía, añadido además al crecimiento de la delegación, equipos informáticos y aplicaciones informáticas, por un total de un millón setecientos mil euros. En definitiva, un presupuesto donde la voluntad se traduce en consignación de presupuesto para políticas públicas en favor de los vecinos y vecinas. Bueno, pues, visto cuantías, visto las ideas fundamentales, pues estamos a vuestra entera disposición. Una de las inversiones es el ferial, que son los proyectos más potentes que tiene el Ayuntamiento de General Grada. El año que viene, ¿qué veremos? ¿Qué se va a hacer en el ferial? ¿Qué veremos en el ferial? Bueno, si lo que me pregunta es si las fiestas del año que viene van a estar en el ferial, en principio no. O sea, la idea es, el ferial es un proyecto muy importante para la ciudad, no solamente es un parque, un pulmón verde, lo decía antes el Concejal de Hacienda, en el municipio, que va a dar mucha amplitud y esparcimiento a los momentos de ocio de los folabreños y folabreñas, sino que va a albergar el recinto ferial en esas diez días de fiestas, con lo cual tiene que ir con una programación muy, bueno, pues de una forma muy exhaustiva, hay que planificar todo lo que tiene que ver con la accesibilidad, vamos a hacer un planteamiento de lanzaderas de autobuses, con lo cual todo esto, que se está trabajando ya en ello, lo que queremos es que, bueno, pues que entendemos que no vamos a llegar para hacerlo en el 2024, porque las obras finalizan prácticamente en el mes de julio-agosto, con lo cual no queremos, o sea, queremos que cuando empecemos con las primeras fiestas en el ferial, esté todo medido, habrá fallos, como indudablemente sucede en un acto de esta envergadura para la ciudad, donde se movilizan todos los recursos municipales y donde se mueven miles de personas, pero queremos que esos fallos sean los mínimos posibles. O sea, julio y agosto estaría terminando ya. Sí, incluso antes debería estar, pero bueno, lo que quiero decir es que estoy dando un plazo de manera que van a ustedes a entender que no podamos hacerlo en el septiembre de este año. ¿A la congelación de los impuestos tiene que ver algo con el superávit de los números actuales con la congelación para poder llegar a estos presupuestos? Bueno, yo creo que hay una de voluntad política, ¿no? Nosotros venimos, lo decía antes el Concejal de Hacienda, venimos durante 10 años haciendo bajada del IBI, por ejemplo, que es el impuesto que más afecta a los vecinos porque va cargado a la propiedad de la vivienda y en un momento en el que ustedes si ven las noticias hay, bueno, pues decisiones políticas en otros municipios fundamentalmente vinculadas a unas subidas e incluso a unas subidas mayores de lo normal, ¿no? En un momento de crisis, en un momento económica en cuanto a una subida muy alta del IPC, lo que han hecho otros municipios y han optado es por equiparar a esa subida de la carestía de la vida o incluso incrementarlo más. Y nosotros en este momento la decisión política es congelar. Congelar casi tiene una traducción de bajada simbólica. Si tú no aumentas los impuestos en un momento en el que todo el mundo y la carestía de la vida, así lo dice, se incrementa un 5% como poco, pues evidentemente lo que estamos haciendo es sosteniendo ese nivel impositivo. De manera que eso no sea un inconveniente para elaborar unos presupuestos lo suficientemente, bueno, pues ambiciosos, que no dejen a nadie atrás, es fundamental, ¿no? Yo creo que al principio yo lo explicaba diciendo que era un presupuesto progresista. Paco Paloma decía que era un presupuesto que no deja a nadie atrás. Es evidente cuando desgranas las cifras que tenemos, contemplamos todos los grupos, todos los sectores de la población haciendo un especial hincapié y un especial interés en aquellas personas que tienen más dificultades, como siempre ha sido en Fuenlabrada. Digo porque alguien nos acusará mañana seguro de un presupuesto continuista. Pues mire usted, seguramente es un presupuesto continuista, protegiendo a las familias, buscando el desarrollo económico, generando oportunidades de empleo para los vecinos y vecinas de la ciudad y transformando la ciudad. El hecho de los números que pueden empachar en algunos momentos en cuanto a las inversiones se refiere, es que cuando salen de Fuenlabrada, cuando salimos de Fuenlabrada, el referente a nivel ministerial, a nivel nacional, en cuanto a cómo se está desarrollando la agenda urbana 2030, es que uno de ellos es Fuenlabrada. Con lo cual yo creo que eso nos posiciona en cómo nos ha acogido en un momento de transformación de la ciudad, cómo nos ha acogido con los deberes bien hechos y cómo nos ha acogido con unas posibilidades de financiación europea en las que hemos ido a por todas. O sea, hemos sido ambiciosos a la hora de pedir recursos europeos para poder hacer esa transformación de la ciudad. ¿Cuál ha sido la sección más complicada de cuadrar los números? Bueno, yo creo que eso me lo preguntan a mí y seguro yo le daré una respuesta. Si se lo preguntan al concejal de Hacienda no será capaz de dar una respuesta porque serán muchas. Yo creo que un presupuesto es un gran puzzle que hay que encajar y que tiene que ser capaz de dar una radiografía de qué es lo que queremos para el 2024. ¿Cuál es el sentimiento último que nos llevamos? Pues están aquí presentes los tenientes de alcalde. Pues el sentimiento último es, por ejemplo, que hacemos, tapamos huecos que otras administraciones tenían que tapar. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid. O sea, nosotros es verdad que hacemos un esfuerzo en educación de dos millones y casi medio de euros para que no se queden atrás nuestros chicos y chicas. Pero es que a nosotros nos parece que esas obligaciones económicas tendrían que ser asumidas por la Comunidad de Madrid. O sea, nosotros lo vemos con total naturalidad esa apuesta en una competencia que debería ser de la Comunidad de Madrid y que esos dos millones y medio valdrían a Fuenlabrada para otros menesteres. Ahora bien, entendemos que la prioridad de una ciudad de trabajadores y trabajadoras es que nuestros chicos y chicas no se queden atrás. Que aprendan inglés donde se habla inglés. Esa es una prioridad. Ahora, me sorprende que esa prioridad no sea también para la Comunidad de Madrid y liberarse ese tipo de compromisos que tenemos que asumir una administración local. Digo, por poner un ejemplo, en esencia. O sea, que a nosotros nos gustaría tener menos necesidad de apostar por aquellos sectores que creemos que son otras administraciones las que tienen que asumir y no lo hacen. ¿La inversión del campo de fútbol sigue igual? ¿Está todo parado? ¿Cuándo va a comenzar todo? Bueno, nosotros, yo le explico, le explico, y creo que es una pregunta muy interesante porque, bueno, yo creo que hemos manifestado en qué situación estamos. Ya hemos estado hablando con el club y yo creo que en alguna ocasión también lo hemos desarrollado. Nosotros hicimos un compromiso en esta legislatura de hacer un campo de fútbol para el club de fútbol de Fuenlabrada. Evidentemente, nosotros presupuestamos, digo, porque lo hemos transmitido así y esto es lo que ha pasado. Hicimos un concurso de proyecto y obra por un montante de unos 6 millones y medio de euros. Iba el proyecto y la obra y cuando hicieron el proyecto, el campo de fútbol se iba a 10 millones de euros y el Ayuntamiento de Fuenlabrada, Fuenlabrada no puede tener un campo de fútbol de 10 millones de euros. O sea, nosotros lo reconocemos. Entonces, lo que hemos hecho es ese proyecto, dividirlo en fases, fasearlo, de manera que hemos contemplado 1.300.000 para poder hacer los fondos este año y de esa forma, en el año que viene, en el presupuesto del año que viene, también contemplar otra inversión. Esto está hablado con el club, pero creo que tenemos que ser sensatos y tenemos que saber a qué puede llegar el Ayuntamiento y a qué no puede. Yo creo que esto es entendible por todo el mundo y, bueno, lo importante está en el campo de fútbol. Lo menos importante, lo secundario, es cómo, ¿no? Lo tendremos de forma faseada. El presidente, cuando hablaba de las intenciones, de lo que se va a estimular en la zona de bajas emisiones y me gustaría que me comentara si hay fechadía para saber cuándo en Fuenlabrada se va a aplicar esta zona de bajas emisiones y si me diría algunos rasgos generales de cómo puede quedar. Vamos a ver, nosotros estamos trabajando, la zona de bajas emisiones, que es un compromiso a nivel europeo, de intentar que aquellas ciudades de mayor número de habitantes no se vean afectadas por la contaminación fundamentalmente y por todo lo que tiene que ver, bueno, por lo que está afectado por el vehículo. Nosotros lo pusimos en marcha, lo hemos venido poniendo en marcha. Es verdad que hemos cogido un perfil probablemente poco estricto en la medida en que somos una ciudad que no tenemos un centro urbano con muchísimo tráfico, ni tenemos un centro urbano que entendamos que puede generar problemas. Ahora bien, lo hemos preparado para que si en algún momento tenemos los sensores de contaminación, para que si en algún momento esta circunstancia sucediera, pues nosotros poder evitarla. Se están instalando ya los paneles informativos, se están instalando las cámaras identificadoras, pero de manera que, vuelvo a repetir, que intentemos estar preparados en caso de que hubiera algún momento de niveles de contaminación superiores a lo normal. Por ponerse un ejemplo, el año pasado creo que fue la hora, hubo un día que hubo que aplicar esta medida. ¿Qué es lo importante para nosotros? Nosotros no tenemos un centro urbano muy masificado en cuanto a vehículos se refiere, que es la parte que más contamina. Ahora bien, también es cierto que estamos trabajando hacia una dirección donde estamos suavizando el tráfico. A nadie se le escapa que, bueno, pues en la calle Móstoles estaba en dos carriles, lo hemos puesto en uno. Estamos trabajando en una experiencia para que el paso subterráneo ganarle espacio al peatón, poniendo solamente un carril de circulación, intercalándolo con, bueno, regulándolo por semáforos, de manera que el tráfico va a temperar. ¿Cuál es la calle probablemente que tenga más tráfico? Luis Sauquillo, también están ustedes viendo, que estamos echando para atrás, estamos retranqueando esas viviendas que estaban demasiado encima para darle una vuelta a esa calle, que nos parece que es un eje central en el municipio. De manera que, sin ser muy estrictos, creo que el tráfico se está ralentizando poco a poco por la propia naturaleza de la ciudad y por las propias medidas que estamos poniendo en marcha. Esto no está en contra de que seamos conscientes de que el tráfico no se va a paralizar en el centro. Es más, estamos trabajando en buscar aparcamientos disuasorios dentro del centro de la ciudad. Quiero decir que es posible la convivencia de zona de bajas emisiones con el vehículo. Esto, nosotros no queremos evitar que vaya el vehículo, que no vaya el vehículo en el centro del municipio, porque hay voces que quieren calentar el ambiente en este sentido. Hablan de zonas azul, hablan de... Y esto no es así. ¿Qué hemos hecho para ralentizar? Por poner un ejemplo, calle La Arena, que la hemos retrasado para después de las fiestas, pues la calle La Arena, que va en plataforma única, evidentemente el tráfico se atempera a la velocidad baja y probablemente sea menos atractivo pasar por ahí para aquel que utiliza la calle La Arena para intentar acortar el camino. Esas son un poco las medidas poco, no sé si llamarlas poco agresivas, que está poniendo en marcha el Ayuntamiento de Fuenlabrada y poco restrictivas. Ahora bien, cumpliendo con la normativa, para el 2024 tendrían que estar puestos en marcha todo lo que tiene que ver con zona de bajas emisiones y nosotros, sin eludir la responsabilidad de ponerlo en marcha, hemos adelantado una serie de medidas que atemperan ese tráfico en la zona centro. Esto es evidente, cualquier ciudadano que pase por el centro de la ciudad, lo vamos a ver en este paso de la Navidad, donde van miles de personas a disfrutar de las luces navideñas, pues vamos a ver cómo es más fácil transitar. Hemos habilitado más espacios para el peatón, por poner un ejemplo, en la calle Móstoles, lo que está, no sé si esto es prudente decirlo, lo que está enfrente de Bogue, lo que está enfrente del carril de, digo, hacer la referencia de la discoteca, pero todo el mundo conoce que enfrente de Bogue se ha ganado espacio al peatón, se ha ganado espacio, de alguna forma, para intentar evitar que se utilicen esos recorridos por parte del vehículo. Y al cambio, para de presupuestos, ¿cómo va el tema de los bomberos en la Comunidad de Madrid? Bueno, con mucho cuidado. Bueno, nosotros estamos aquí, esto lo están trabajando tanto la Teniente de Alcalde, Raquel López, como Mónica Sebastián, en esa mesa que se ha establecido con la Comunidad de Madrid, y de alguna forma el compromiso sigue en pie, debe haber flecos que no están todavía cerrados, pero la voluntad está ahí, la cuantificación básicamente está hecha, queda algún matiz, porque tenemos uno de los mejores parques de la Comunidad de Madrid, y evidentemente queremos que eso se compense, y queremos sobre todo que nuestros trabajadores, nuestros bomberos, se vayan en las mejores condiciones al Parque de Bomberos de la Comunidad de Madrid. En definitiva, yo creo que estamos trabajando de la mano de la Comunidad de Madrid, para que esto sea una realidad en los próximos meses. Volviendo a la zona centro... ¿Hay fecha? Pues fecha, tenemos... ¿Está perdido el traspaso efectivo? Esto, lo último que hemos hablado con la Comunidad de Madrid, que es la última reunión de la Comisión, en octubre de 2024, pero todo dependerá de los plazos. Primero hay que firmar los convenios, luego, a los seis meses después, se realiza el traspaso efectivo. Todo dependerá de los plazos burocráticos, fundamentalmente por parte de la Comunidad de Madrid, en cuanto a lo que tarden en firmar ese convenio. Pero vamos, quedan flequitos para que el convenio se pueda firmar y en principio se asombrará. ¿En el año 2004 ya estaría firmar el convenio? En cuanto firmemos el convenio, seis meses después. O sea, seis meses después de la firma del convenio. Hay que estar pendientes de cuándo firmamos el convenio. ¿En el año 2006 y firmar el convenio? No, 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 2024. ¿En el año 2004? Perdona, ¿2024? ¿En el año 2005 firmamos el convenio? ¿Todavía no sabemos cuándo se realizará la firma efectiva del convenio? Porque por nuestra parte es más fácil. El alcalde mediante un decreto firmará ese convenio, pero luego... Octubre sería efectivo. Octubre sería efectivo. Hecha seis meses para atrás, pues estamos presuponiendo que en febrero firmamos en... Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre... Estamos en abril, ¿no? Abril. Pero el alcalde efectivo depende de la firma del convenio, que si se retrasa un poco la firma del convenio... Pues se retrasa. Pues se retrasa un poquito el paso efectivo. Pero bueno, que esos son más o menos los plazos previstos. Yo quiero volver al distrito centro. Venga. El tema de la gasolinera, ¿cuándo se va a quitar la gasolinera? Bueno, pues nosotros seguimos ahí con el compromiso firme. Nosotros lo vinculamos a una modificación del plan general, en la que se nos ha requerido, no se nos ha facilitado del todo por parte de la Comunidad de Madrid, esta circunstancia, pero seguiremos presentando la documentación que se nos ha requerido para que esto sea una realidad. No obstante, estamos estudiando otras vías para que esto sea efectivo. ¿Sigue siendo uno de los objetivos prioritarios de este equipo de gobierno? No, 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 parado aquí no se para nada. En este ayuntamiento no se puede parar nada, porque si se para, tardamos otros 20 años. Estamos trabajando en otras iniciativas, pero no descartamos que esa modificación del plan general se lleve a cabo, porque estamos cumpliendo con todos los requisitos que nos manda la Comunidad de Madrid para que esto sea una realidad en esta legislatura. La experiencia del paso subterráneo de la calle Móstoles va dirigida fundamentalmente a ganar espacio al peatón. Es decir, tenemos dos carriles, queremos dejarlo en uno amplio, pero uno, para que recrezcamos ese paso subterráneo peatonal, lo recrezcamos y sea más amplio. ¿Qué ocurre? Que esto, al estrechar los carriles, al quedarnos en prácticamente uno, lo estamos regulando con semáforos. La experiencia iba destinada a que, a través de unos New Jersey, de una prohibición provisional y unos semáforos provisionales, ver cómo responde la circulación. Y efectivamente, yo creo que nos está dando la razón. Es verdad que se están tomando datos objetivos de número de coches que en un momento determinado se pueden retener a cada lado del puente, pero yo, si me pide mi percepción personal y paso mucho por esa zona, no llega más de dos o tres coches haciendo cola, esperando el semáforo. ¿Esto qué es lo que implica? Pues claro que esto evita fomentar el tráfico en el centro, porque probablemente alguien que quiera ir a otro sitio de la ciudad, pues se quiera evitar un semáforo como este. Pero es verdad que se puede ir al centro. Quiero decir que, sin prohibir ir al centro, estamos estableciendo un sistema en el que el peatón tenga preferencia. Nos parece que en momentos, lo van a ver ustedes en el paseo de la Navidad, en momentos donde se mueven miles de personas en esta ciudad, o en las fiestas de Fuenlabrada, es un paso que corresponde a los años 80. Entonces, yo creo que ganando ese espacio a los peatones, vamos a tener más facilidad de tránsito. Nuestro paseo del tren va dirigido en dos direcciones. El paseo del tren va en embellecer todo lo que tiene que ver con la línea ferroviaria que fractura Fuenlabrada, embellecer eso, y por otro lado, también facilitar los accesos de un lado a otro de la ciudad, con esa pasarela que, saben ustedes, que se va a ver el próximo año hecho una realidad. Hemos reforzado el paso subterráneo de la calle Pozuelo, estamos trabajando en otros pasos, y este nos parece que es fundamental. Yo creo que el puente de la calle Móstoles es el más significativo para cualquier fuenlabreño, para cualquier persona de la ciudad. Ese paso es esencial, y lo vamos a transformar de una forma que va a ser muy significativo para el municipio. En los autobuses nocturnos a demanda, esa iniciativa que pusieron en marcha, que también creo que era como una especie de proyecto piloto, ¿no? Bueno, pues estamos trabajando en esa dirección, vamos, que informaremos de los resultados de... Algunos se ríe por aquí porque... Informaremos de los resultados, Pilar. O sea, yo creo que son iniciativas que ponemos en marcha, que luego hay que evaluar, es como... O sea, si a mí me pides la percepción, hasta que tengamos unos datos objetivos, no podemos explicar, pero la percepción del paso es buena, los autobuses a demanda, yo creo que van a tener resultado. Es más, estamos trabajando en algunos destinos, en algunos, sí, en algunos destinos de la ciudad, que con poco afluencia de pasajeros pueda también funcionar en el mismo sistema. Les pongo un ejemplo, el cementerio. Pues igual no tenemos que desplazar una línea completa al cementerio si podemos ser más sostenibles y podemos que aquellas personas, que no son muchas, que van al cementerio, pues que vayan en un momento determinado... Pero bueno, estamos trabajando en todo este tipo de iniciativas, estamos modernizando toda la red a una red eléctrica y queremos que cuando se haga esa transformación, pues también vaya acompañada de esa modificación de las líneas. Bueno, vamos que suenan los cascabeles de... Suenan los cascabeles de la Navidad. Venga, pues muchas gracias. Gracias.